Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux, episodio número 553. Bueno, ya estamos en Navidad y veo que el proyecto, bueno, los proyectos posibles para el próximo 2024 ya están cogiendo el camino definitivo. Si no sabes de qué te estoy hablando, pues decirte que en el grupo Tarea con Linux estamos votando qué proyecto vamos a llevar adelante. En principio establecimos cuatro proyectos, un proyecto para Python, otro para Bash, otro para JavaScript y el último para Rust. El primero era un asistente de Telegram, un bot de Telegram implementado en Python. El siguiente era pues un Tiling Window Manager con i3. En este caso sería para realizarlo con Bash. En el caso de realizarlo con JavaScript sería otro Tiling Window Manager con Swy y el último era pues una página de inicio de Docker. Pero como te digo, pues las cosas más o menos están decantadas, aunque todavía tienes oportunidad de entrar en el grupo de Tarea con Linux y echar tu votación a lo que tú quieras. Pero ya te digo que seguro, seguro que el asistente de Telegram implementado en Python lo vamos a llevar para adelante porque las cosas van así. Así que voy a contarte de qué va este nuevo episodio del podcast que por supuesto va a estar relacionado con Python. Así que vamos al turrón. Como te digo, pues en este episodio del podcast te quiero hablar un poco sobre Python, pero sobre qué cosas puedes utilizar para aprender un poco de Python y por qué aprender Python. Ambas cosas están íntimamente relacionadas y creo que es realmente importante pues darle esta pincelada dado que en el próximo año pues uno de los proyectos que vamos a llevar para adelante, como te digo, es el del asistente de Telegram implementado en Python. Claro que lo primero sería, bueno, y qué características tiene Python para que lo considere tan sumamente interesante. Bueno, por supuesto y dado que lo tenemos aquí, dado que está en atareado.es, pues se trata de un proyecto que es open source y que además es libre, con lo cual tiene las principales características y características más importantes para que caiga aquí. Lo siguiente es que se trata de un lenguaje fácil de aprender. Por lo tanto, si vienes de un mundo donde, bueno, mejor dicho, si todavía no has aprendido ningún lenguaje de programación, este es el momento. Ya te lo digo, porque a lo largo de este próximo año vamos a dedicarnos a esto. Luego la siguiente es que hay una gran cantidad de librerías. ¿Y qué es esto de las librerías si no tienes nada de idea de Python? Bueno, ni de ningún lenguaje de programación. Pues son distintas, ¿cómo te diría yo? Distintos módulos o distintos complementos que te van a permitir hacer todo tipo de cosas. Pero de las cosas más variopintas que te puedes imaginar. Desde implementar una página web hasta, bueno, ya verás un poco más adelante a lo largo del podcast todas las posibilidades que tienes. Pero es increíblemente potente. Lo siguiente es que es extensible. Es decir, tú puedes hacer crecer el lenguaje según tus necesidades. Está orientado a objetos, que esto, bueno, ahora si no tienes ni idea de programación, pues como aquel no te resolverá nada. Y luego que además es fácil de depurar. Ya veremos, ya entraremos más adelante en qué se trata todo esto de depurar, pero verás que va a ser muy interesante. ¿Para qué utilizar Python? Bueno, pues esto es un poco lo que te decía anteriormente. Pues puedes utilizarlo para cualquier cosa que te puedas imaginar. Desde el desarrollo web hasta el desarrollo de software, machine learning e inteligencia artificial a la que se ha puesto tanto de moda, el data science, desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica y desarrollo de juegos. Como puedes ver, barres prácticamente cualquier cosa. Yo he hecho cualquier cosa también. Quiero decir que he hecho desde una página web implementada en Python, desde servicios implementados en Python. Por supuesto que he implementado distintas aplicaciones para Linux, pero igual que las podía implementar para Windows, para Linux las podía haber implementado para Windows o para Macos. O sea, qué posibilidades hay para hacer cualquier cosa. Y incluso, como te digo, pues también tienes la parte del desarrollo de juegos. Te podrías poner a desarrollar juegos directamente en Python. O sea, que las posibilidades que tienes son abrumadoras. Y luego lo siguiente es, ¿por qué aprender Python? Bueno, si todo lo que te he dicho antes ya no te ha picado la curiosidad, pues decirte que lo primero es que facilita mucho el desarrollo. Cualquier cosa que quieras hacer. O sea, yo ahora mismo siempre lo pienso en el lado de la automatización. Algo que haces todos los días de forma sistemática y que en un momento determinado dices, ostras, ojalá esto lo pudiera automatizar. Bueno, Python es especial para automatizar todo ese tipo de operaciones. Y todo tipo de operaciones que pueden ser desde operaciones de domótica a que todos los días se conecte a una página web, extraiga los datos de esa página web y te manda un correo electrónico. Cosas como esas. O sea, las posibilidades de automatizar con Python son increíbles. Y son increíbles básicamente por una cosa que te he dicho anteriormente y es la gran cantidad de librerías que existen. Gran cantidad de librerías que te van a permitir todo ese tipo de automatizaciones. Incluso páginas que pensarías que no se puede hacer nada con ellas. Con Python puedes trabajar con ellas y puedes extraer gran cantidad de información. Vamos, lo que se llama scrapping. Pero igual que te digo esto, a lo mejor tú también tienes un pequeño negocio o cualquier otra cosa y necesitas una pequeña interfaz para meter datos en lugar de meterlos en una hoja de cálculo. Con Python lo puedes hacer de una manera relativamente sencilla porque, como te digo, tienes una gran cantidad de complementos que te van a facilitar todo esto. Luego, por otro lado, es muy versátil. Y como te digo que es muy versátil, básicamente te lo digo porque puedes desde hacer una página web hasta hacer una aplicación. Incluso puedes programar una Raspberry o cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Quiero decir que puedes hacer cualquier cosa. Y ahí está la gracia de que sea extremadamente versátil. De hecho, uno, por no decirte el lenguaje prioritario para todo lo que se refiera a la inteligencia artificial, es básicamente esto. Python. Y por último es la demanda de desarrolladores Python. Y está básicamente ligado con el punto anterior. Y con el anterior también. ¿Por qué no? Y me refiero a que tienes una gran cantidad o una demanda de desarrolladores Python porque pues tienes una gran versatilidad para hacer cualquier cosa. Ahora pues está muy relacionado con el mundo de la inteligencia artificial, pero igual que está relacionado con el mundo de la inteligencia artificial, también lo puedes ver con automatización, con desarrollo web o con cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Las posibilidades son brutales. Y en este sentido, y dado que este próximo año lo vamos a dedicar básicamente, bueno, entre otras cosas. Quiero decir que seguramente todas las semanas vayas a encontrar uno o dos cuestiones en atareado.es relativas al desarrollo con Python. Además encontrarás otras cosas, por supuesto. En los styling window manager no van a faltar aquí. Pero como le vamos a dedicar una parte importante, pues creo que, bueno, pues necesitas algún recurso adicional para que por tu cuenta vayas, pues echándole un ojo. Así que en las notas del podcast te voy a dejar cinco enlaces a cinco recursos que puedes utilizar para que por tu cuenta vayas empezando a mirarte esto del Python. Y empiezo por la primera y principal, que es Python.org. En Python.org vas a encontrar toda la documentación, vas a encontrar guías, vas a encontrar tutoriales para aprender o para comenzar a aprender Python. Como te digo, aprender un lenguaje de programación no es una cosa que aprendas y se acabó. Es un aprendizaje continuo. Vas a estar toda tu vida ya aprendiendo este lenguaje de programación. Y conforme lo vayas conociendo, vas a querer aprender cada vez más. Porque te va a ir picando el gusarillo, como te digo yo. Pero es que por las posibilidades que tiene. Automatizar, webs, etcétera, etcétera. Todo lo que te he estado contando hasta ahora. Lo siguiente, el siguiente de los recursos es LearnPython.org. Luego también tienes otro que es de Google Python Class, que es de la mano de Google. Y luego los Python Books. Estos son cuatro o cinco libros. Bueno, en realidad creo recordar que eran unos catorce libros que están relacionados con Python y que te enseñan pues todo tipo de cosas. Desde lo básico hasta cuestiones más avanzadas. El inconveniente, por supuesto, que está en inglés. Pero bueno, puedes, vaya, son fáciles de leer y no te van a resultar muy problemáticos. Para qué te voy a decir. Pero, por supuesto, y como no podía ser de otra manera y como cuestión de autopromoción, también tienes las píldoras pitónicas que puedes encontrar en atareado.es y historias de un pitónico. Que si bien en lo que llevamos de temporada todavía le he dedicado pocos episodios del podcast y pocos vídeos en el canal de YouTube, no dudes que durante este año pues vas a encontrar muchos más. Y vas a encontrar muchos más porque el asistente de Telegram en Python lo vamos a hacer en Python, evidentemente. Y luego además tengo que publicar algunos de los asistentes que ya he implementado durante este tiempo. Como puede ser el sorteabot, que es el que hemos utilizado para sortear las raspberries. O como puede ser el mementobot, que no te he hablado de él todavía, pero que se trata de un bot que lo que te va a ayudar es a recordar. Básicamente tú le dices que te recuerde cualquier cosa en un futuro y él, transcurrido ese tiempo, lo que va a hacer es pues mandarte un mensajito a Telegram de que te tienes que acordar de esa cosa. Con lo cual ya has visto que la cosa viene fuerte. Yo la verdad es que estoy realmente muy emocionado con todo esto porque creo que, vaya, yo he visto mucho movimiento en torno a Python, por lo menos en el grupo, y creo que es el momento de darle el empujón. No solamente veremos esta parte, no solamente veremos la parte del asistente de Python, sino que veremos más cosas. Quiero decir el asistente de Telegram. También veremos cómo hacer una interfaz gráfica implementada en Python. Veremos distintas cosas, incluso web. ¿Por qué no? Poco a poco. La cuestión es que yo creo que el mundo Python es un mundo realmente apasionante. A mí me ha dado muchísimas satisfacciones y, vaya, quiero compartirlo contigo. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte en este episodio del podcast. Visto que la cosa ya está prácticamente decantada, es momento de empezar a sacar recursos para que cada uno vaya empezando a formarse. Que, por supuesto, aquí la gracia de este nuevo año, el propósito de este nuevo año es formación juntos. Quiero decir que poco a poco vayamos construyendo entre todos. No solamente este asistente, sino todo lo que he comentado hasta el momento. Poco a poco lo iremos haciendo. De hecho, en el canal de Atareado con Linux, durante la primera semana del mes de diciembre, de diciembre de enero, es decir, de aquí a un par de semanas, crearé una nueva temática que será específicamente la parte de... Bueno, crearé dos temáticas. Una para Python en general y otra para el primero de los proyectos, para el asistente de Telegram en Python. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que pases una fantástica noche buena y una fantástica Navidad. Bueno, la noche buena ya la habrás pasado. Y, por supuesto, la semana que viene ya te felicitaré el año entrante. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo hayas disfrutado. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar maravillosos podcasts. Puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales en telegram.me.wintabletinfo. Y nada más. Espero que lo disfrutes y espero que pases, como te digo, una buena noche buena y una buena Navidad y una buena entrada de año. Recordarte, por último, como de costumbre, que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y Python, en este caso, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós. Adiós.